Bien, seguimos con vídeos en los que te ayudo a mejorar tu empleabilidad. Y hoy te quiero hablar acerca de qué hacer para que tu currículum gane visibilidad. Te voy a dar cinco tips muy interesantes que te permitirán hacer que tu currículum llame más la atención. Y por veces me he encontrado currículum que precisamente porque quien lo había realizado quería llamar tanto la atención, acabo haciendo un currículum demasiado excéntrico. Y eso sí, es cierto que llama la atención, pero a la vez también puede generar rechazo. Entonces tenemos que tener cuidado y trabajar mucho el equilibrio entre llamar la atención y no pasarnos de llamar la atención y al final hacer algo que sea excesivamente excéntrico, estrafalario y que haga que quien lo esté leyendo, un reclutador, una reclutadora, un responsable, una responsable de selección, empiece a tener duda acerca de nosotros mismos por vernos excesivamente extravagantes. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer dentro de ese equilibrio para llamar la atención? Son cinco cosas muy sencillas que verás en cuanto la pongas en práctica los resultados que te van a dar. Mira, el primer elemento de todo es trabajar sobre los colores. Es evidente que un currículum blanco, con texto negro y fondo blanco, no llama la atención. Es un currículum que se diluye en el montón de currículum, ¿vale? Entonces, cuidado con pasar al otro extremo, ¿no? Es decir, no voy a llamar nada la atención, por tanto no me llamarán o voy a llamar demasiado la atención, por tanto obtendré rechazo. Tenemos que evitar esos dos extremos y quedarnos en el medio. Usa colores, ¿vale? Pero colores, ¿cuántos? Es importante. ¿Y qué tipo de colores? Es importante que uses colores que efectivamente llamen la atención, pero no sean excesivamente agresivos, no sean excesivamente llamativos. ¿Cómo lo puedes hacer esto? A través de contraste, ¿bien? Es importante que utilices un color claro y un color oscuro. Si te puedes mantener en el tono pastel más que en el tono de colores excesivamente brillantes, mejor. Si puedes evitar los colores excesivamente oscuros, mejor. Si puedes evitar los colores excesivamente claros, mejor. Pero sí que hagan contraste, ¿bien? Entonces, es muy importante también que no tengas demasiados colores. Con dos colores es suficiente. Generar ese contraste entre un color claro y un color oscuro sin meter más colores te va a permitir llamar la atención, pero mantenerte en un equilibrio. ¿Bien? Ese es el elemento principal. Utilizar un fondo, utilizar un marco, utilizar un marco dividido en dos partes. Es muy importante en ese aspecto que la página no esté completamente pintada de los dos colores. Que puedas tener también el blanco y puede tener el negro del texto, ¿vale? Y además añadir dos colores, pero que sean dos colores que coincidan. Y sobre todo utiliza algún color que tengas en alguna prenda que llevas en la foto. Si tu currículum tiene una foto, seguramente, y eso es importante, en la foto trata de utilizar colores sólidos. No utilices cuadros como lo estoy utilizando yo. Ahora no utilices rayas. Trata de mantenerte en colores sencillos, ¿no? Y utiliza esos colores para también adornar el resto de la página, para que se vea una homogeneidad. ¿Bien? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es utilizar el espacio en blanco. Generar un contraste entre texto y espacio en blanco es muy importante. Trata de que, de hecho, fíjate, lo vas a entender. Muchos currículum se llenan de texto. Entonces, tú lo que estás viendo es una página blanca cubierta de letras, ¿no? Entonces, todo eso no genera contraste. Necesitas generar espacios en blanco donde no haya texto para que aquello que vayas a poner ahí, aquel texto que vayas a poner, llame la atención. Ese es otro efecto contraste. Es decir, las cosas importantes rodearlas de espacio en blanco. Si la cosa es importante, la diluyes en tanto texto, no llamarás la atención. A veces menos es más. Entonces, trata de poner menos texto, rodearlo de espacios en blanco para que el ojo de quien lo lee vaya a caer ahí, en esas palabras, y diga, uy, qué interesante. ¿Bien? Ese es el segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver con la ruptura del ritmo. Trata de que no sea un currículum excesivamente aburrido y monótono para los ojos de quien lee. ¿Qué significa? Significa esto que, si tú lo tienes, por ejemplo, tienes tu hoja en formato A4 en vertical y inicia la línea de texto justo cerca del borde y terminas justo a 0,5 del otro borde y tienes escritas todas las líneas, eso se convierte en monótono. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace la gente para romper la monotonía? Lo mismo que hacen los periódicos. Escribe en columna y las columnas, si pueden ser, en cierta medida, asimétrica, mejor. Tienes que considerar que la asimetría convierte la lectura en monótona. Pero sí es cierto que si tú partes el currículum en lugar de, digamos, en dos columnas, en lugar de tener un 50 y un 50, tienes un 30% y un 70%, las dos columnas son asimétricas. Eso rompe el ritmo y rompe la monotonía y genera un suficiente atractivo en alguien para que lo lea. ¿Vale? Siempre que utilices dos columnas, evita el 50%, 50%, evita partir el follo a la mitad. Trata de trabajar sobre un 30, 70, 60, 40... Yo preferiría, yo te invitaría a utilizar más un 30, 70, un 70, 30. ¿Bien? Ese es otro elemento, es el tercero. Y el cuarto. El cuarto es el uso de las negritas y de las cursivas. Las cursivas se pueden utilizar para determinadas cosas, como puede ser el nombre de la empresa o el nombre del puesto, pero utiliza siempre para lo mismo. O los anglicismos, las palabras inglesas, ¿vale? Puedes utilizar la cursiva. Y la negrita lo puedes utilizar para resaltar algo muy concreto de lo que hayas escrito. Por ejemplo, si tienes una descripción del puesto con una serie de hitos que has conseguido en tu pasado o en puestos anteriores, pues trata en un párrafo de poner en negrita una palabra, que es una palabra clave. Por ejemplo, manager. O por ejemplo, logro. O por ejemplo, 96% de algún logro que tú hayas conseguido. Pero que sea una palabra, no una frase. La negrita lo mismo, va a hacer efecto contraste y va a llamar la atención del ojo que le está leyendo si es una negrita rodeada de texto normal. Si el campo que abarcan los ojos está plagado de negritas, entonces ya la negrita se diluye y más que llamar la atención se convierte en tediosa la lectura, ¿vale? Entonces acabarás aburriendo a quien lee o acabarás incluso desquiciándolo, puesto que le va a resultar difícil tomar un ritmo de lectura, puesto que, bien, negrita, texto normal, negrita, texto normal, siempre alternado y no es capaz de, o no es capaz, va a tener dificultad en identificar qué es lo que realmente es importante, ¿bien? Ese era el cuarto elemento. Y el quinto elemento para llamar la atención, por supuesto, es la foto. La foto tiene que tener unos elementos muy claros también para llamar la atención. Primero, lo he dicho, las prendas que lleves que sean de un color uniforme, ¿vale? Un color sólido. Si eres mujer, puedes utilizar adornos femeninos que llamen la atención, pendientes, que no sean muy grandes, obviamente, diademas, lazos, todo esto puede llamar la atención, ¿vale? Puede llamar la atención bastante positivamente. Si eres hombre y el trabajo que realizas suele llevarte a utilizar traje corbata, pues, por supuesto, una corbata puede llamar la atención. Y genera también un contraste ahí en dos colores. Si puedes utilizar prendas cuando te haces la foto de dos colores, por ejemplo, traje azul, corbata roja, ese contraste llama la atención, ¿vale? Si es solo una camisa sólida, entonces juega con el fondo. Hoy en día hay aplicaciones que te permiten borrar el fondo de la foto y entonces, si tienes unas prendas claras, utiliza un fondo oscuro. Una prenda, por ejemplo, blanca o gris, utiliza entonces un fondo amarillo o azul, tipo azul cielo, turquesa, ¿vale? Puedes hacer un efecto contraste ahí interesante. Si tienes una prenda, por ejemplo, roja, pues no utilices un fondo amarillo, utiliza un fondo neutro, ¿vale? Un fondo más, incluso, gris azulado, amarillo pálido, ¿vale? Pero no un amarillo chillón. Y, por supuesto, siempre colores, que si pueden ser dos colores de la misma paleta, mejor. Rojo y rosa claro, pálido, por ejemplo, quedarán siempre mejor que un rojo y un azul, ¿no? Que son dos colores que, decías, sí, hacen contraste, pero son dos colores con mucha personalidad, ¿no? Trata de trabajar sobre todo eso y, sobre todo, la foto, los colores de la foto que se repitan en el currículum. No utilizar colores que, al final, diferentes, que al final van a hacer que tu currículum, quien lo lea, va a ver demasiados colores y se empacha, ¿no? Otra cosa que llama la atención de la foto, la mirada, la mirada, ¿vale? Hay personas que ponen fotos de tipo perfiles de Facebook, que son como perfiles interesantes, te he puesto así o así, no. La mirada tiene que estar fija, sonrisa. La sonrisa es otro elemento que llama la atención de quien lo está viendo, de quien está viendo la foto. Fíjate, entonces, cuántos elementos tienes para poder llamar la atención a través de la foto. La mirada, la sonrisa, una prenda de un color uniforme, utilizar, si puedes, dos colores de prenda y hacer contraste con el fondo. Y hay personas que utilizan también, neutralizan el fondo y utilizan un fondo blanco sobre la hoja, que es blanca, entonces sólo se ve la silueta de la persona y eso también es llamativo. O utiliza una foto con el marco redondo, ¿no? En lugar de la clásica foto cuadrada. O utiliza una foto cuadrada, pero con las esquinas redondeadas, que es una forma de quitar aristas, ¿no? Y si esto además lo haces coincidir, lo compaginas con un currículum que tiene un marco también con las esquinas redondeadas, todo eso le dará una homogeneidad y un estilo característico a tu currículum que hará que llame la atención. Esos son los cinco elementos que te van a ayudar a llamar la atención a través de tu currículum. Cinco elementos visuales que tienes que utilizar estratégicamente con el fin de que dentro de una cantidad de currículum que está viendo una persona, tú consideras que un técnico de selección le presta a un currículum de partida unos cinco segundos. En esos cinco segundos, si ve algo que le llama la atención, lee. Y si no, pasa adelante. Lo pasa y pasa a otro currículum. En esos cinco segundos, no tiene tiempo la persona de fijarse en lo que has escrito. Entonces, ¿en qué se va a fijar? Se va a fijar en elementos que le llame la atención, que son elementos visuales, que son lo que te he dicho. Y te lo repito. Color. Utilizar dos colores como mucho y con efecto contraste. Espacio en blanco, que siempre rodea aquellos elementos que queremos destacar. Tercer elemento, la ruptura de la monotonía a la hora de leerlo, separando en columnas el currículum con un 30-70. El cuarto elemento, utilizar la negrita, pero para una palabra dentro de un párrafo, no más. Y quinto elemento, utilizar la foto con esas condiciones que te he comentado. También tengo más vídeos sobre cómo aprovechar la foto en un currículum, pero bueno, esos lo puedes encontrar en mi canal y si no, te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta. Con eso es todo. Espero que lo apliques y además, si lo aplicas, escríbeme cómo te habrá ido. Cuéntame, si tienes alguna duda también, escríbeme en los comentarios. Y no se te olvide, suscríbete al canal, dale al like si te ha interesado este vídeo, compártelo con la persona a la que crees que le puede interesar y como siempre nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.